Mi nombre es José Marieta León, juego lateral izquierdo en el club eléctrico central y bueno, este es un equipo un poquito especial, todo el mundo aparte de nuestra función dentro del campo siempre apoyamos al equipo con alguna función fuera del campo, ya sea en labores deportivas, un poquito de marketing, cualquier tipo de campo en el que el central necesite ayuda de sus jugadores o de su cuerpo técnico. Bueno, pues todos los jugadores, como comprenderéis, queremos una vida antes y después de entrenar y antes y después de jugar los partidos y yo actualmente trabajo en el departamento legal del Sevilla Fútbol Club, llevo dos años trabajando y bueno, como veréis, nunca paro entre el trabajo y la afición, nunca paro de estar relacionado con el mundo del fútbol y al final esto es algo que le viene bien al club, tener a jugadores que le pueden asesorar en determinados momentos gracias a su experiencia profesional que tienen en el día a día de su vida. Como todos sabréis, el club eléctrico central tiene tres años de vida, está su tercera temporada y este año nos toca disputar la primera división andaluza. Creo que al equipo le costó un poco arrancar al principio en los partidos, pero a día de hoy nos hemos amoldado muy bien a esta categoría y creo firmemente que nos queda un año muy ilusionante y por supuesto con el objetivo de volver a ascender y jugar el año que viene en división andaluza. Es mucho más que un equipo de fútbol, ya que como sabréis, nació con la idea de unir la cultura y el deporte. Entonces a día de hoy, en estos primeros pasos que estamos dando por las categorías regionales, intentamos no solo jugar al fútbol, sino intentar aplicar a nuestros jugadores un estilo de vida que les acerque a la cultura y sobre todo a día de hoy a la música cuando terminan y salen de nuestra instalación. ¡Gracias!